hola amigos de youtube hoy aprenderemos a convertir cualquier archivo de word ser en pdf con una página que se llama small.small.pdf aquí podemos una solución gratis para problemas con pdf aquí podremos comprimir el pdf de ppt a pdf de diapositiva pdf de pdf a ppd entonces vemos todos los formatos que se pueden transformar de otro a pdf y de pdf a otros formatos solo haré una prueba con uno de ellos para que podamos observar como es que funciona esta página convertiremos lo que es de un documento de word a pdf es algo que normalmente hacemos si quieren se registran si no se registran buscamos el documento de word dice que está subiendo el archivo luego que sube el archivo y se convirtiendo en pdf entonces veremos dice descargar guardar en dropbox y guardar en drive también podemos comprimirlo pero en este caso yo lo descargaré y lo guardaré entonces aquí podremos ver el archivo de word en pdf de una manera sencilla y rápida es cuanto amigo de youtube espero que este video haya podido servible y poder solucionar su problema sigan probando es cuanto es cuanto no olviden suscribirse darle me gusta si el video le gusto y realmente resolvió su problema es cuanto hasta la próxima si no 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 yo